Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia y también muchas gracias a Ana y Alicia por haber organizado estas jornadas y permitirme también estar aquí. Mi propuesta para ampliar el canon consiste en presentar una pieza creada exclusivamente para la radio en la que se plantea una aproximación a la historia de la escena en España desde la perspectiva de una actriz, de una empresaria y directora de escena que desarrolló esta carrera a lo largo del franquismo, por lo que eso significa, claro. Tenía pensado primero esbozar su perfil biográfico para que se entendiera por qué la decisión de trasladar unos materiales con su voz al medio radiofónico y después hacer una serie de conexiones con la pieza de radio de Antonina Juanfínica, que es un sumón de Dios, para acabar con el juicio de Dios y la última obra dramática de Samuel Becker, porque creo que esa pieza se puede incardinar en una poética de lo irrepresentable, pero me parece que no me va a dar mucho tiempo y sí que me gustaría por lo menos que escucháramos unos siete minutos de la pieza, que es un poco más larga, me trae una versión corta, bueno, vamos a ver cómo sale. Pues bien, Josita Hernán, ¿quién era Josita Hernán? A finales de la década de 1980, Josefina Hernández Beléndez, más conocida como Josita Hernán, pues ya vivía en Madrid, había regresado acarreando un peso enorme que sin embargo intentó evitar, y no sin cierta ligereza, tratando de abrazar el anonimato. Y yo creo que es porque debía empezarle mucho las tres décadas que había vivido en París como profesora de teatro español en el Conservatorio de Arte Dramático. De hecho, para entonces, como digo, en los años 80, muchas de sus alumnas y alumnos franceses, que además habían sido los que la habían acompañado en muchas giras por los pueblos de la Mancha, especialmente en los años 60 y 70, para representar a García Lorca, a Mansao, a Vallinclán, o a Cocteau mismamente, pues ya eran renombradas figuras de la escena y el cine en Francia. Además, Josita Hernán podía contar, ¿no?, en la soledad que entonces se encontraba, pues que había llegado a estrenar la obra de dramaturgos españoles en Francia, como por ejemplo Miguel Medina o María Antonia de Aonoso. Y sin embargo, pues al regresar a esa España ya en democracia y sin la compañía de sus familiares, pues prefirió instalarse en una angosta vivienda, escribir su esquela y engañar a la soledad escuchando atentamente la radio durante muchas horas. Lo que pasa es que tardó todavía unos años en morir, que fue el 6 de diciembre de 1999 a los 85 años. Bueno, Josita Hernán fue una de las artistas más importantes de la posguerra. Nació en 1914 y creció al abrigo de la élite artística e intelectual de la Edad de Plata, del incipiente movimiento feminista, como esta foto yo creo que lo puede reflejar. En su biografía más temprana, pues ya están presentes en licea un club femenino, que supongo que aquí todos lo conoceremos, Concha Méndez, Magda Donato, que aparece en la fotografía, El Caracol, Cipriano de Rivas Quériz, Federico García Lorca, Ramón del Vallinclán, Joan Bí, Luis Buñuel, en fin. Y antes de 1936, pues ya había debutado en el teatro español, había rodado cuatro películas, había formado parte de compañías de teatro muy prestigiosas. Sin embargo, la guerra civil alteró su biografía muy dramáticamente, porque en 1937 abandonó Madrid, abrazó la causa de los sublevados y, bueno, pues de alguna manera rompe simbólicamente con el mundo republicano en el que se había formado. Y además, para colmo, pues después de la guerra, su padre fue juzgado y apartado del ejército porque había luchado en el ejército de la república. Y, bueno, sin embargo, a ella, pues el régimen franquista le recompensa y puede participar de inmediato en una serie de películas. De hecho, la gran película en la que participa es la primera versión de La tonta del bote, que todos conocemos, pero con Nina Morgan, ¿no? Luego participaría en otras películas semejantes y el éxito que le reportaron, pues le permitió fundar su propia compañía como empresaria independiente durante diez años, lo cual es bastante meritorio. Y con ello, además, consiguió integrar a su familia, que se había quedado sin trabajo. Como digo, pues por las depuraciones. Como empresaria independiente, pues tuvo que basar su estrategia en la deuda constante con su propia filmografía, porque era consciente de que buena parte del prestigio que ella había ganado, pues descansaba en la gran pantalla y a pesar de ella, además, y por eso nunca pudo alejarse de los personajes de Ingenua con los que se habían comprado. De todas maneras, en el teatro es cierto, el teatro que representó con su compañía siempre intentó mostrar tipos de imágenes positivas de la mujer. Bueno, este proyecto nunca satisfizo sus aspiraciones y al final acabó abandonando el cine con solo 33 años. Intentó además ser directora de cine y no pudo, para poder ella interpretar sus propios personajes. Y bueno, y abandonó el teatro como actriz a los, bueno, cuatro años después, en el año 51, porque estaba cansada del encasillamiento y de las trabas que además la dictadura, pues a ella le imponía para desarrollar un proyecto artístico acorde a sus expectativas. Finalmente, en 1954, se traslada a París. Bueno, esta pieza radiofónica, como decía, pues lo que hace es que recupera y presenta una serie de material inédito que extraje de unos cassettes que recopilan entrevistas y grabaciones caseras con la palabra poética de Josite Hernán. Se trata de unas grabaciones que están fechadas entre los años 80 y 90, en esa primera imagen que intenté antes describirles, ¿no?, pues de una anciana que está sola en casa y que está repasando, haciendo un balance de lo que ha sido su vida. Entonces, bueno, la pieza sobre todo hace énfasis en la dificultad del acto de enunciación de una mujer que ha vivido de esta manera, ¿no?, que ha vivido silenciada durante muchos años y también en su particular exil interior, y también subraya la dramática ausencia de su cuerpo y de sus actitudes, pues que habían sido ampliamente desaprovechadas por el cine y el teatro de su época. Y bueno, una de las posibles interpretaciones de 32 interferencias consistiría en la toma de control del aparato de radio por la voz espectral de esta Josite Hernán, ¿no?, para irrumpir en la emisión y apelar al oyente. Y sin embargo, pues no es tan fácil, porque la cualidad címera y la insistencia por manifestarse en una serie de interferencias, son 32 veces las que intervienen en total en la pieza, pues se proponen desvelar a ese oyente e incorporarlo en un relato no lineal, que es su propia historia, ¿no?, su propio discurso, que está singularizado por los caprichos de la memoria de la propia actriz y de sus propias contradicciones. Es decir, aquí la palabra, que sería la relación con Beckett, que no me va a dar tiempo a desarrollar, pues no es garantía de verdad. Entonces, la radio es el medio que tiene que utilizarse para que se disocie la voz y el cuerpo. Y bueno, es una posible manera de que se revele realmente que hay detrás de todo esto. En fin, la idea de hacer esta pieza, pues es que quizá tal vez narrándose, ella pueda al fin resolver su identidad con palabras, silencios y música.